La Cartilla Militar Nacional cuenta como un documento de identidad y es un requisito necesario para que puedas acceder a un empleo. Si perteneces a la clase 2004 o eres remiso de hasta 39 años, puedes acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, en la calle Leona Vicario, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para iniciar tu proceso de inscripción y puedas obtener tu Cartilla del Servicio Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional invita a los jóvenes a cumplir con su deber constitucional, realizando su servicio militar con liberación de Cartilla en solo tres meses. Salamanca, el corazón de Guanajuato.